Hola, ¿cómo estás? Soy Karina Blanco, fonodióloga del Hospital Italiano, y hoy te propongo una nueva versión de una actividad que quizás ya hiciste antes, y si no, es un buen momento para hacerla, se llama Pensá antes y después. Se trata de lo siguiente. En la pantalla va a aparecer una palabra que forma parte de una serie. Lo que vos tenés que hacer es pensar qué viene antes en esa serie y qué viene después en esa serie. Por ejemplo, si la palabra que aparece es un número, como puede ser el 10, lo que viene antes es el 9 y lo que viene después es el 11. ¿Estás listo para empezar? Vamos. Julio Dieciocho Dieciocho ¡Gracias!